El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, excusó que la salida de 10 mandatarios de este foro oficializado ayer no afectará la agenda que han venido trabajando con el gobierno federal y que estas rupturas ya han ocurrido en otras ocasiones dentro de la CONAGO. Dijo respetar la decisión que tomaron los mandatarios estatales que forman parte de la autodenominada Alianza Federalista, pues venían expresando sus desacuerdos, pero que la CONAGO es un foro abierto y libre donde tienen las puertas abiertas, además que los gobernadores que se queden continuarán con la agenda de trabajo teniendo como prioridad el tema fiscal. Ellos están planteando una serie de divergencias con el gobierno federal, es respetable, no tendría nada que opinar sobre el particular, y no, 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 al contrario, de que hay un diálogo entre el gobierno federal y los estados, ese existe, existe a nivel de la agenda de cada uno de los estados y existe a nivel del conjunto de la agenda del país, entonces vamos a seguir haciéndolo. Reiteró que la salida de los gobernadores de Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Durango, Aguascalientes y Colima no afectará en nada la agenda de trabajo, porque además, históricamente, se han tenido casos similares en la Conago. Tuvimos un muy buen trabajo, no fue nada sencillo con el tema sanitario, trabajamos prácticamente un mes en la mano con el gobierno federal, con la participación de todos los gobernadores y yo creo que hoy por hoy tenemos un mucho mejor, digamos, plataforma, un método de coordinación, mucho más apegado a la realidad de lo que se tenía antes. Respecto a la relación política con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que no se trata de estar del lado del tabasqueño o no, sino de lograr acuerdos que beneficien a cada estado. Finalmente, descartó que el éxodo de gobernadores estatales de Conago también haya sido derivado de los conflictos con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de quien pedían su renuncia, aduciendo un mal manejo de la crisis sanitaria en México. Juan Hernández para Cuadratín Noticias ¡Gracias!